Claro que sí, contestó sonriendo. Nos dijo que no tenía más remedio que ponerse buena porque tenía que ocuparse de ti. Le di otro abrazo a la abuela. No me dejan fumar un puro, dijo ella, pero ya verás cuando se vayan. Es un pájaro duro de roer, dijo la enfermera. Dentro de una semana estará levantada. La enfermera tenía razón. Antes de una semana mi abuela estaba moviéndose por la casa con su bastón de puño de oro y metiéndose con los guisos de la señora Spring. Le agradezco muchísimo todo lo que nos ha ayudado, señora Spring, le dijo, pero ya puede usted marcharse a su casa. No señora, no puedo. El médico me dijo que me encargara de que usted descansara durante los próximos días. El médico dijo algo más. Fue como si hubiera dejado caer una bomba sobre la abuela y sobre mí cuando nos dijo que, bajo ningún concepto, debíamos correr el riesgo de viajar a Noruega ese verano. ¡Bobadas! gritó la abuela. Le he prometido que iríamos. Es demasiado lejos, dijo el médico. Sería muy peligroso. Pero le diré lo que sí puede usted hacer. Puede llevarse a su nieto a un buen hotel de la costa sur de Inglaterra. El aire de mar es exactamente lo que usted necesita. ¡Oh, no! dije. ¿Quiere que tu abuela se muera? me preguntó el médico. Nunca, dije. Entonces no la dejes hacer un viaje largo este verano. Todavía no está lo bastante fuerte para eso y no le permitas fumar esos asquerosos puros negros. Al final el médico se salió con la suya respecto a las vacaciones, pero no respecto a los puros. Reservamos habitaciones en un lugar llamado Hotel Magnífico, en Burnemouth, la famosa ciudad de verano. Burnemouth, me dijo mi abuela, estaba lleno de viejos como ella. Se iban allí a miles cuando se retiraban, porque el aire era tan sano y vigorizante que, eso creían ellos, les mantenían vivos unos años más. ¿Y es así? pregunté. Claro que no, dijo la abuela, es una tontería. Pero por una vez creo que debemos obedecer al médico. Poco después la abuela y yo tomamos el tren a Burnemouth y nos instalamos en el Hotel Magnífico. Era un enorme edificio blanco en primera línea de playa y me pareció un sitio aburridísimo para pasar el verano. Yo tenía mi propia habitación, pero había una puerta que comunicaba con la de mi abuela, así que podíamos visitarnos sin salir al pasillo. Justo antes de irnos a Burnemouth, mi abuela me había regalado, como premio de consolación, dos ratones blancos en una cajita y, naturalmente, me los llevé al hotel. Eran divertidísimos los ratones aquellos. Les llamé Guiller y Mari y me puse enseguida a enseñarles trucos. El primer truco que les enseñé fue a subir por dentro de la manga de mi chaqueta y salir por mi cuello. Luego les enseñé a trepar por mi cogote hasta lo alto de mi cabeza. Lo conseguía poniéndome migas en el pelo. La primera mañana después de nuestra llegada al hotel, la camarera estaba haciendo mi cama cuando uno de mis ratones asomó la cabeza por entre las sábanas. La camarera lanzó un chillido que hizo venir corriendo a una docena de personas para ver a quién estaban matando, informaron al director del hotel. Y, a continuación, hubo una desagradable escena entre el director, mi abuela y yo, en el despacho de este. El director, cuyo nombre era el señor Stringer. Era un hombre con pelo tieso y un vestido con un frac negro. No puedo permitir ratones en mi hotel, señora, le dijo mi abuela. ¿Cómo se atreve a decir eso cuando su asqueroso hotel está lleno de ratas? Gritó ella. ¿Ratas? Chilló el señor Stringer, poniéndose morado. En este hotel no hay ratas. He visto una esta misma mañana, dijo mi abuela. Iba corriendo por el pasillo y entró en la cocina. Eso no es verdad, gritó el señor Stringer. Más vale que llame usted al desratizador enseguida, dijo ella, antes de que yo informe a las autoridades de sanidad. Sospecho que hay ratas corroteando por toda la cocina y robando la comida de las estanterías y saltando en el cuchero de la sopa. Nunca, jaulló el señor Stringer. No me extraña que esta mañana la tostada de un desayuno estuviera roida por los bordes. Continúo mi abuela implacable. No me extraña que estuviera un desagradable olor a ratonillo. Si no tiene usted cuidado, los de sanidad van a ordenarle que cierre todo el hotel, antes de que todo el mundo coja de la fiebre tifoidencia. No hablará usted en serio, señora, dijo el señor Stringer. No he hablado más en serio en mi vida, dijo mi abuela. ¿Va usted a permitir que mi nieto tenga sus ratones blancos en su cuarto o no? El director comprendió que estaba derrotado. ¿Puede proponer un compromiso? Entonces, mi señora dijo, le permitiré tenerlos en su cuarto siempre que no los deje salir nunca de la caja. ¿De acuerdo? Eso nos parece muy bien, dijo mi abuela. Se levantó y salió de la habitación mientras yo la seguía. No hay manera de amaestrar a unos ratones dentro de una caja. Sin embargo, no me atrevía a dejarle salir porque la camarera me espiaba continuamente. Tenía llave de mi puerta y no hacía más que entrar. De repente, a todas horas, tratando de pillarme con los ratones fuera de la caja, me dijo que al primer ratón que no cumpliese las normas, el portero lo ahogaría en un cubo. Decidí buscar un lugar más seguro donde pudiera continuar amaestrando. Debía haber algún lugar, alguna habitación vacía en aquel enorme hotel. Me metí en un ratón en cada bolsillo de los pantalones y bajé las escaleras en busca de un lugar secreto. La planta baja del hotel era un laberinto de salones, todos, todos con un nombre en letras doradas sobre la puerta. Pasé por la la antesala, el salón de los fumadores, el salón de juegos, el salón de la lectura. La sala ninguna de ellos estaba vacía. Seguí por el pasillo largo y ancho. Al final me encontré con el salón de baile. Tenía unas puertas, unas puertas dobles y delante de ellas había en un grande cártel sobre un caballete. El cartel decía, congreso de la RSPCN prohibido la entrada. Este salón está reservado para el congreso anual de la real sociedad para la preservación de la crueldad con los niños. Las dobles puertas del salón estaban abiertas. Me asomé. Era un salón inmenso. Había filas y filas de sillas de cara a una tarima. Las sillas estaban pintadas de dorado y tenían pequeños cojines rojos en los asientos, pero no había ni un alma a la vista. Me colé cautelosamente en el salón. Era un lugar precioso, cicleto y silencioso. El congreso de la real sociedad para la prevención de la crueldad con los niños debía de haberse celebrado más temprano y ya todos se habían ido. Aunque no fuera así, aunque aparecieran todos de pronto. Tenían que ser gente maravillosamente amable que mirarían con aprecio a un joven domador de ratones, dedicado a su trabajo. En la parte de atrás del salón había un clan biombo plegable con dragones chinos pintados. Decidí, solamente para estar seguro, ponerme detrás del biombo y hacer allí el entrenamiento. La gente de la prevención de la crueldad con los niños no me daba ni pizca de miedo, pero había una posibilidad de que el señor Estrigen, el director, se le ocurriera asomar la cabeza por allí. Si lo hacía y veían a los ratones, los pobrecitos acabarían en el cubo del portero, antes de que yo hubiera podido gritar no. Me dirigí de puntillas al fondo del salón y me instalé sobre la arruesa alfombra verde, detrás del biombo. ¡Qué sitio tan sensacional, ideal para amaistrar ratones! Saqué a Guillén y a Mari de mis bolsillos. Se sentaron a mi lado en la alfombra, tranquilos y correctos. El truco que iba a enseñarles hoy era el de andar en la cuerda floja. No es tan difícil enseñar a un ratón inteligente a andar sobre la cuerda floja, como un experto. Siempre y cuando sepas exactamente cómo hay que hacerlo. Primero hay que tener un trozo de cuerda, yo lo tenía. Luego hay que tener un poco de bizcocho bueno, la comida favorita de los ratones blancos, en un buen bizcocho con pasas. Se vuelven locos por él. Yo había traído un bizcocho que me había guardado en el bolsillo el día anterior, cuando estaba merendando con mi abuela. Así es como se hace. Sostienes la cuerda tirante entre las dos manos, pero empiezas poniendo muy corta. Solo de unos 7 centímetros te pones al ratón en la mano derecha y un pedazo de bizcocho en la mano izquierda. Por lo tanto, el ratón está solamente a 7 centímetros del bizcocho. Puede verlo y olerlo. Sus bigotes se entremeten por la existencia. Casi puede alcanzar el bizcocho inclinándose hacia delante, pero no llega del todo. Únicamente tiene que dar dos pasitos para alcanzar su sabroso manjar. Se aventura hacia delante una partita en la cuerda, después la otra. Si el ratón tiene un buen sentido del equilibrio y la mayoría lo tiene, cruzará fácilmente. Empecé con Guillem. Caminó por la cuerda sin un instante de vacilación. Le dejé dar un buen listito del bizcocho para estimular su apetito. Luego le volví a poner en mi mano derecha. Esta vez alargué la cuerda. Puse unos 14 centímetros. Guillem supo lo que tenía que hacer. Con un excelente equilibrio recorrido, recorrido la cuerda paso a paso hasta que llegó al bizcocho. Le recomencé con otro molisquito. Muy pronto, Guillem caminaba por una cuerda floja, o mejor dicho, un cuerda floja, de 60 centímetros de largo, de una mano a la otra, para cazar su bizcocho. Era fantástico observarle. Él estaba disfrutando de una barbaridad. Ya tenía cuidado de sostener la cuerda cerca de la alfombra para que perdiera el equilibrio necesidad en el cabello. Pero nunca se cayó. Evidentemente, Guillem era una acróbata natural. Un gran ratón acrobático. Ahora le tocaba a Mari. Dejé a Guillem en la alfombra a mi lado y le premié con unas cuantas milas de pan y una pasa. Luego empecé a seguir el mismo procedimiento con Mari. Mi ciega ambición, ¿sabes? El sueño de toda mi vida era llegar a ser algún día el propietario de un circo de ratones blancos. Tendría un pequeño escenario con un telón rojo. Y cuando se descorrera el telón, el público vería a mis mundialmente famosos ratones maestrados, haciendo toda clase de cosas. Andando por la cuerda floja, lanzándose desde un trapecio, dando vueltas en el aire, saltando sobre un trampolín y todo lo demás. Tenía ratones blancos montados en ratas blancas. Imagínate, estas galopaban furiosamente dando vueltas a la pista. Estaba empezando a imaginarme viajando en primera clase por el mundo entero con mi famoso circo de ratones blancos y actuando ante todas las cabezas coronadas en Europa. El entrenamiento de Mari estaba a media cuando de repente oí voces fuera de la puerta del salón de Bahía. El sonido se hacía más fuerte. Crecía en un gran parloteo de palabras provenientes de muchas gargantas. Reconocí la voz del espantoso director del hotel. ¡Socorro! Pensé. Menos mal que tenía el enorme río. Me agaché detrás y miré por la rendija entre las hojas del río. Podía ver a lo ancho y a lo largo del salón sin que nadie me viera a mí. Bien, señoras. Estoy segura de que encontrarán ustedes muy cómodos aquí. Decía la voz del señor Stringer. Entonces entró por las dobles puertas con su fran negro y brazos extendidos. Y andó a un gran rebaño al señor. Si hay algo que podamos hacer, pues ustedes no vacilen a avisarme. Continúe. El té se les servirá en la terraza soleada cuando hayan de mirar su ruido. Con esas palabras, se inclinó y se retiró el salón mientras iban entrando una enorme manada de señoras, pertenecientes a la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad de los Niños. Llevaban vestidos bonitos y todas tenían un sombrero en la cabeza.